Hola a todos y a todas. Soy Óscar Requena Montes, profesor, ayudante, doctor en el Departamento de Derecho del Treballo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Y bueno, en el marco de estas jornadas interuniversitarias de investigación en didáctica de la lengua y la literatura, un puente entre las ciencias sociales y las humanidades, vengo a presentar una ponencia sobre el personal docente e investigador como salida profesional. Bien, en primer lugar, debo agradecer a los organizadores que me hayan invitado a ejercer como ponente en este marco y también, bueno, intentar justificar mi presencia hoy aquí. Entiendo que no solo se debe a la amistad que me une con una de las organizadoras, sino que también, así me lo indicó ella, por el hecho de que dentro de mi situación como profesor, ayudante, doctor y como investigador en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, he venido indagando, investigando sobre la cuestión de los contratos predoctorales, que como veremos voy a centrar mi ponencia en esa cuestión. No obstante, ella ya me indicó que el público preferente en este ámbito va a ser el estudiantado de las ramas de ciencias sociales y de humanidades y, bueno, entendí que quise leer entre líneas el mensaje de no le sueltes un rollazo jurídico porque si no se van a dormir. Por lo tanto, no se preocupen porque no lo voy a hacer, de hecho voy a intentar ser práctico y para ello voy a intentar darles algunos consejos, algunas ideas concretas o fuentes donde pueden encontrar más información si les interesa lo que vengo a contar. Mi ponencia la voy a estructurar en base a cuatro objetivos que son secuenciales. En primer lugar, voy a intentar dibujar cuál es la carrera académica, es decir, la carrera profesional de las personas que se dedican a la docencia e investigación en el ámbito universitario o en el ámbito de la investigación en general. Para ello, me voy a centrar sobre todo en esas primeras etapas, porque creo que son las más interesantes para el público y, en ese sentido, voy a intentar dar algunos consejos de cómo llegar a la información, a la documentación que nos interesa. Para terminar, les indicaré algunas de las ventajas y de los inconvenientes de esta profesión. Pues bien, como ven, la carrera académica yo la titulo, aparto de aquí para que se pueda ver, lo dejo por aquí, yo la titulo como una carrera de fondo, como lo pueden ver aquí en la esquina superior derecha. Y es que, si bien podríamos empezar desde la beca de colaboración, que ahora indicaré que no es un paso necesario, pero sí conveniente, hasta llegar a la figura de catedrático, como ven en la parte inferior derecha, tenemos que superar distintas etapas y distintos requisitos. Pues bien, como les comentaba, yo empiezo desde la beca de colaboración, porque creo que es el mejor paso, el primer paso, que podríamos dar para ir orientándonos a esta profesión. Empezaríamos desde el grado, que muchos de ustedes se encuentran en esta etapa universitaria. Entonces, la beca de colaboración, como después detallaré, se puede realizar o bien en el último curso de grado, o bien en el primer curso de máster. Respecto al máster, les aconsejaría que eligiesen, independientemente de que puedan estudiar otro máster propio o un diploma, si lo desean, que se matriculasen en un máster oficial. ¿Por qué? Porque es el único que da luego permiso para poder entrar en un doctorado, que será también un requisito sine qua non, para poder realizar esta carrera universitaria, independientemente de que existan otras figuras, como el profesor asociado, al que luego también me referiré. Pues bien, además, si este máster oficial incluyese algún módulo de investigación, también sería favorable, porque de ese modo, al iniciar el doctorado, no tendríamos que realizar este tipo de carga docente o de carga lectiva. Bien, luego ya si nos situamos en la etapa predoctoral, es decir, aquella etapa en la que nos estamos preparando para redactar una tesis doctoral, como pueden ver, aquí lo indico con ese símbolo del euro entre interrogaciones, se puede realizar esta etapa o bien con financiación o bien sin financiación. La financiación consistiría en conseguir un contrato predoctoral, es decir, un contrato de aproximadamente cuatro años de duración durante el cual nosotros recibimos una financiación, un salario, para poder realizar esa tesis doctoral y también, opcionalmente, si lo deseamos, para impartir docencia, con un máximo de 60 horas anuales por curso académico o por año natural y, en cualquier caso, como indico, esta docencia sería opcional. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que esta carga laboral, esta carga docente, no impida o no estaculice nuestra función investigadora. Pues bien, como ven, para realizar esta tesis doctoral con financiación, será requisito el hecho de que nos matriculamos en el programa de doctorado a jornada completa, sin perjuicio de que también se pueda realizar a jornada parcial, pero en ese caso ya sin este tipo de financiación. Pues bien, siguiendo el recorrido, realizaríamos la tesis, indico ahí la posibilidad de realizar estancias de investigación, no solo la posibilidad, sino también la conveniencia, porque además de que nos ofrecen méritos, nos amplían nuestra red de contactos y además también nos permiten, en muchas ocasiones, perfeccionar nuestros idiomas. Pues bien, en ese caso también se puede contar con financiación o también te puedes ir sin financiación, pero lo conveniente sería realizarlas con financiación. Y existen convocatorias de financiación, tanto para personas con contrato predoctoral como para aquellas que no tienen ningún tipo de financiación o ningún tipo de contrato laboral específico para realizar la tesis. Una vez que nos acercamos a esos 3-4 años durante los que realizamos la tesis doctoral, nos toca el momento del depósito, es decir, de ingresar nuestra tesis doctoral en el repositorio de la universidad a la que pertenezcamos y la defensa. Una vez que defiendes la tesis, ya te conviertes en doctor y por ello, por eso pongo ahí esos 4 monigotes, se entiende que entras en la academia, entras en el mundo de la academia, entras dentro de tu rama de conocimiento en esa comunidad científica. ¿Qué pasa? Que una vez que defiendes la tesis doctoral, tal y como está regulada la normativa laboral en este punto, nos enfrentamos a un abismo y es o bien ir directamente a cobrar el desempleo o bien conseguir una postdoctoral. Una postdoctoral, una ayuda postdoctoral, que puede ser o bien por conversión directa y automática del contrato predoctoral, si es que nuestra convocatoria de ayudas lo prevén, y eso normalmente se hace cuando consigues leer o defender la tesis antes del tercer año, antes de que finalice el tercer año, o bien consiguiendo un contrato de acceso al SEPTI. En mi caso, yo lo conseguí en la Universidad Rovira y Virchile de Tarragona, pero antes de eso, y por eso indico este tipo de curva así un poco traumática, por decirlo de alguna manera, antes de eso tuve que realizar la presentación de todo mi currículum a la ANECA, después me referiré a este tipo de institución, y mientras que se iba resolviendo esta acreditación, porque yo lo que buscaba es que me acreditasen como ayudante doctor o contratado doctor o profesor de universidad privada. Mientras tanto, yo pude estar trabajando en dos universidades privadas, y bueno, pues por lo menos no estaba en el paro y iba cogiendo también experiencia sobre todo en docencia. Pues bien, una vez que yo conseguí, tras un concurso, esa plaza de contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación, poco después, seis meses después, salió a concurso una plaza de ayudante doctor, cuando yo ya había conseguido la acreditación como ayudante doctor, es decir, el acceso o la posibilidad de acceder a esta categoría profesional de profesor ayudante doctor, que es la que actualmente ostento. Pues bien, después de superar un concurso, se presentaron más personas, lo gané, y actualmente ocupo, como les digo, esta plaza de ayudante doctor en la Universidad de Valencia. En principio, se dice que cuando consigues esta plaza ya has metido cabello en la Universidad de Valencia, o en la universidad en general. Pero esto no significa que después no existan caminos también un tanto complicados. ¿Por qué? Porque una vez que se supera esta fase de ayudante doctor, me gustaría indicar también un inciso. Hay universidades, sobre todo las más pequeñas, donde algunas de estas fases se llegan a saltar, porque no existen personas acreditadas y candidatas a ocupar, por ejemplo, la plaza de contrato de doctor, y si tú has conseguido ya la acreditación al contrato de doctor, te podría saltar esta fase, pero no es lo común. Por eso intento detallar las distintas fases. Asimismo, me gustaría realizar el inciso de que esta nomenclatura, estos conceptos que yo utilizo, no en todos los sitios son iguales, y sobre todo, por ejemplo, en Cataluña, en lugar de, por ejemplo, la figura del ayudante doctor o del contratado doctor, existe la figura del profesor lector, que sería una mezcla entre una y otra. Simplemente lo indico para que después, si empezamos a buscar información, no nos lleve a confusión. Pues bien, para acceder a la figura de contratado doctor deberíamos superar otro concurso o posición, y en ese caso la figura de contratado doctor ya genera un contrato indefinido. Ahora bien, se supone que la meta, cuando comienzas esta carrera académica, es la de llegar a ser profesor titular, ya que además de una mayor estabilidad y una mejor remuneración, pues te permite también el acceso al cuerpo de funcionarios. Esto puede ir cambiando con el tiempo, de hecho hay una tendencia a evitar esta tendencia hacia el conseguir la plaza de funcionario, de hecho en Cataluña ya prácticamente no existe, pero bueno, como ven, les indico, ¿es esta la meta? Bueno, pues para algunos profesores será la meta, para otros aspirarán a conseguir la plaza de catedrático o de catedrática. En ese caso, hay que hacer otro, hay que superar otro concurso o posición, y finalmente, pues una vez que ya llegamos a la etapa de la jubilación, se puede seguir manteniendo una vinculación, ya no laboral, pero se puede mantener una vinculación con un profesor emérito de universidad, donde te reservan un despacho para que tú puedas visitar, etcétera, etcétera, y finalizaría con el acceso a la jubilación. Pues bien, esta es la carrera académica, o la carrera profesional de un profesor e investigador en la universidad, y como les indico, me voy a centrar sobre todo en la parte superior, es decir, en esas etapas iniciales, porque considero que pueden ser las que más les interese. Me muevo por aquí, para no molestar. Pues bien, les indicaba antes que la beca de colaboración podría ser un primer paso. En mi experiencia personal, yo me enteré de casualidad, a falta de dos días de que se acabase el plazo para solicitar esta beca, y esta sí que es una beca, no es un contrato de trabajo. Bueno, pues me puse en contacto con un profesor con el que tenía confianza, le propuse realizar la beca, me dijo que sí, que era una buena oportunidad, y bien, en mi caso, yo conseguí la beca del Ministerio de Educación, que tienen aquí, ahora indicaré un poco más. Pero, también existen otras becas propias de las universidades, ¿vale? Con algunas diferencias, sobre todo en materia de dotación económica y de carga de trabajo. Pero bueno, inicialmente, ¿cuáles son los beneficiarios y cuál es la finalidad de esta beca de colaboración? Se lo he dicho antes, los estudiantes que están en último curso de su grado universitario o en primer curso del máster que realicen. ¿Cuál es la carga de trabajo? Pues está en torno a 200-300 horas de trabajo repartida en aproximadamente 6 meses. Y la dotación económica varía bastante, porque, por ejemplo, la del Ministerio de Educación está dotada de 2.000 euros en computo total y la de la Universidad de Valencia en 1.000 euros. Pues bien, habrá otras convocatorias, seguro. Simplemente, con teclear beca de colaboración en Internet y la universidad en la que quieran acceder, pues pueden encontrar información. Aquí yo les dejo los enlaces a estas dos convocatorias, por si les fuese de interés. Además, voy a compartir esta presentación con los organizadores del Congreso. Por lo tanto, se lo pueden facilitar ellos mismos. La finalidad es la de insertarse, la de incorporarse a un departamento universitario con el objetivo de conocer su funcionamiento a su personal y, bueno, pues ir cogiendo ya experiencia en facetas investigadoras. Es decir, conocer cómo se trabaja, cuáles son las fuentes, etcétera, etcétera. Yo, a través de esta beca de colaboración, conseguí publicar mi primer artículo en una revista de investigación, lo cual después me sirvió también porque eso no dejó de ser un mérito a efectos de conseguir el acceso al programa de doctorado y a la financiación de ese contrato predoctoral que les comentaba antes. Me gustaría indicar, respecto a la convocatoria del Ministerio de Educación, el año pasado, en 2020, salió el 1 de julio. Por lo tanto, les insto a que estén atentos y atentas a esta convocatoria porque, presumiblemente, el 1 de julio, es decir, dentro de poco, saldrá esta convocatoria. En cambio, la de la Universidad de Valencia estuvo vigente desde el plazo, desde enero hasta marzo aproximadamente, por lo tanto, previsiblemente, también saldrá en enero del año 2022. Bien, respecto del programa de doctorado. Existe un programa o varios programas de doctorado en función de cada rama científica. Habrá que informarse de cuáles son los requisitos para entrar y cuáles son los plazos para presentar la matrícula. Existe una diferencia entre lo que comúnmente llamamos doctorando, es decir, un estudiante que, de la misma manera que se matricula en un máster, se matricula en un doctorado, y el personal investigador en formación. El personal investigador en formación no deja de ser un doctorando, pero que, además, ha conseguido financiación para financiar ese contrato predoctoral. Ya he indicado cuál es la diferencia en materia de jornada, es decir, el PIB siempre tiene que realizar su jornada a tiempo completo y, para ello, consigue una financiación. Las fuentes financiadoras o las entidades que financian se pueden resumir en cuatro, sin prejuicio de que puedan existir alguna otra. Pero, básicamente, sería el Ministerio de Educación, en base a sus ayudas a la investigación FPU, de formación del profesorado universitario, las ayudas FPI, que son del Ministerio de Economía o del Ministerio de Ciencia, para formación del personal investigador, por lo tanto, un poquito más alejado de lo que es la docencia, pero no deja de ser convocatorias, con unas condiciones laborales y económicas muy similares, todas ellas. Estas ayudas de FPI se suele decir que son más a dedo, porque es cierto que el investigador principal del proyecto, al que tú te adhieres, tiene un mayor margen a la hora de decidir o de elegir quién entra o quién consigue estas ayudas, pero, bueno, no deja de ser necesario la presentación de un buen currículo, como después indicaré. Después existen algunas otras convocatorias autonómicas, en la Comunidad Valenciana comúnmente se han llamado Bali más D, ahora se llaman ACIF, y, bueno, tradicionalmente se han diferenciado porque financiaban solo tres años de contrato predoctoral, pero, tras varias quejas, ya lo han ampliado a cuatro años, recientemente. Y, finalmente, la convocatoria propia de cada universidad. Yo, por ejemplo, conseguí la de la Universitat de València y era preferible, en mi caso, porque era más sencillo conseguir estancias de investigación que están relacionadas o conectadas con esta financiación al contrato predoctoral. Asimismo, porque las condiciones económicas, como les indicaba, no varían apenas. Y también porque la tramitación con la Universitat de València es más sencilla que, por ejemplo, con el Ministerio. En cualquier caso, lo importante es conseguir una financiación, sea una, sea otra. Si podemos elegir, pues ya veremos cuáles son los criterios que elegiremos. Pero lo importante es conseguir una financiación porque, de ese modo, tenemos un colchón económico para poder realizar una tesis doctoral. La regulación, insisto, no voy a entrar demasiado en ello, pero la encontraríamos en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la Ley 14-2011, concretamente en los artículos 20 y 21, son los que regulan el contrato predoctoral y esta ley está desarrollada en el Real Decreto 103-2019 que regula el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en formación. Entonces, además de esta financiación al contrato predoctoral, como les indicaba, podemos conseguir otras financiaciones paralelas para realizar estancias de investigación. Estancias de investigación que, además, contarán después como mérito a efectos de poder acreditarnos a ayudante doctor, a contratado doctor, etcétera, etcétera. Además de la experiencia que nos da. Pues bien, tanto para entrar al contrato predoctoral como al mismo programa de doctorado, se utilizan unos baremos. Y en esos baremos será necesario aportar un buen currículum vital, es decir, un buen expediente académico, es lo que más se suele valorar, la nota media de la carrera y del máster. También, si hemos publicado algún artículo de investigación o algún capítulo del libro, lo podemos presentar como currículum y también se valora. El hecho de haber disfrutado de esa beca de iniciación a la investigación o beca de colaboración, como la queramos llamar, los idiomas que podamos tener, etcétera, etcétera. Tendremos que ir a las bases de cada convocatoria y ver cuáles son los méritos que se valoran. Suele ser común también que se exija una memoria descriptiva del proyecto que queremos realizar, es decir, cuál va a ser nuestra línea de investigación y que queremos estudiar o analizar durante nuestra etapa predoctoral. Y es también muy común y muy fiel que muente que se valoren los méritos de la persona que te va a dirigir la tesis doctoral, así como del proyecto de investigación en el que esa persona está. Por lo tanto, suele ser común el hecho de elegir a una persona con la que tú tienes confianza para poder realizar la tesis doctoral en un buen ambiente y si esta persona consideramos que es posible que no llegue al máximo de nota de calificación a efectos de conseguir la financiación, elegir una segunda persona que ejerza como director y tutor o únicamente como director o directora para conseguir esa máxima puntuación en los baremos y de esa forma asegurarnos o tener más posibilidades de conseguir ese contrato predoctoral. ¿En qué consiste la tesis doctoral? Se suele decir que es como un trabajo de fin de grado o un trabajo de fin de máster, pero a lo grande. Y la verdad es que cuando empezamos a realizar un trabajo de fin de grado o un trabajo de fin de máster no deja de ser nuestras primeras aproximaciones a realizar trabajos de investigación y a redactar o bien artículos o bien textos científicos en general. Pues bien, es cierto que cada tesis doctoral tiene una extensión variable en función de la rama científica en la que nos movemos. Además, también su defensa o su forma de ser depositada varía porque, por ejemplo, en ciencias es muy frecuente el hecho de que la vayan publicando por secciones o castículos, es decir, a partir de la publicación de varios artículos en revistas de prestigio. En cambio, en derecho, por ejemplo, que es la rama en la que yo me muevo, solemos presentar unos tochos bien grandes como tesis doctorales y, bueno, como digo, cambia en función de la rama en la que nos movemos. Si les indicaba antes que es necesario entrar en un programa de doctorado para después conseguir un contacto predoctoral, podemos entender también que existe un desfase o un desajuste o puede existir un desfase o un desajuste entre uno y otro momento. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese periodo nosotros estamos realizando la tesis doctoral y el resto de tareas de investigación sin financiación. Por lo tanto, es importante también y esto es un consejo que les doy que cuando se matriculen del programa de doctorado o cuando tengan pesado matricularse que soliciten un certificado provisional como de que vamos a ser admitidos porque de esa manera ese certificado lo podemos adjuntar a efectos de las convocatorias de contratos predoctorales y en principio se acepta. De ese modo, evitaremos que haya demasiado desajuste, demasiado tiempo en el que estamos realizando las funciones que realizaremos posteriormente y además no estamos cobrando. Bien, respecto a la carrera universitaria ya hemos hecho referencia a cuáles son las etapas o categorías profesionales, por lo tanto me remito al póster que he mostrado antes, pero insisto, esa es posiblemente la carrera académica al uso, la más usual, pero existe en la ley de ciencia, en la ley orgánica de universidades, etcétera, etcétera. Otras figuras, como por ejemplo la de ayudante, aunque está en fase de extinción o cada vez se utiliza menos, bueno, pues existen otras figuras que puede ser que nos aparezcan en nuestra trayectoria. Bueno, simplemente para que lo conozcan, de la misma manera que también me gustaría al menos señalar cuáles son las principales agencias evaluadoras de nuestros méritos como docentes y como investigadores. Así, antes hacía referencia a la ANECA, pues bien, es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, es decir, es la agencia estatal a la que todos presentamos nuestro currículum a efectos de que nos acredite, de que avale que nosotros hemos conseguido los suficientes méritos como para alcanzar una determinada categoría profesional dentro de esta carrera profesional. Además, contamos en la Comunidad Valenciana con la Agencia Valenciana de Avaluación y Prospectiva, ABAP, y bueno, he hecho una pequeña búsqueda, porque entiendo que también hay personas de la Universidad de Castilla y León aquí, entonces, bueno, en su caso, la agencia se llama Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, y en Cataluña, que también la conozco porque he trabajado allí, sería la ACU, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, lo importante es que nos acredite cualquiera de estas agencias en función de la universidad donde queramos trabajar. Yo, por ejemplo, solicité en la ACU la acreditación a profesor lector y la conseguí por si acaso continuaba mi carrera allí. Finalmente la he hecho a la Universidad de Valencia, pero por si acaso. Y les indicaba al principio también de mi ponencia que se puede ejercer como profesor universitario sin necesidad de hacer este recorrido. Ahora bien, no llegas a ser PDI, no llegas a ser personal docente e investigador, pero a la universidad le interesa también contar con profesionales que tienen una cierta experiencia y un cierto prestigio en su rama concreta y que imparta algunas horas de docencia. Y para eso, con ese objetivo, se creó la figura del profesor o profesora asociado o asociada, ¿vale? Y además, alternativamente, si no queremos pertenecer al sistema público de investigación, podemos también dedicar nuestra labor a ser profesor o profesora de universidad privada. Bien. ¿Cuáles son los, para concluir, cuáles son los principales pros y contras de ser personal docente e investigador? Bueno, pues como se pueden imaginar, es cierto que si nos dedicamos a la investigación, a la docencia, y además también tenemos cierta carga burocrática, efectos de solicitar proyectos, de solicitar acreditaciones, de solicitar financiación, etcétera, etcétera, pues esto nos lleva a cierto estrés por sobrecarga, sobre todo en algunas fases o en algunas etapas del año. Ello conlleva que sea, a veces, difícil conciliar la vida laboral y la familiar o personal. Y además, como han visto al principio, los periodos mediante los que estamos trabajando y teniendo en cuenta también las edades que vamos teniendo, nos lleva a que nuestra estabilidad laboral sea escasa o nula. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a muchísima temporalidad y también al hecho de que se convoquen o no plazas en las universidades y para las categorías que nosotros deseamos. Finalmente, sobre todo en las primeras etapas, el salario reducido y indico en términos comparativos. ¿Por qué? Porque pensemos que estamos hablando de las personas con mejores expedientes, con mejor cualificación profesional y, en cambio, nuestro salario se mide en porcentajes respecto de esa categoría profesional. Por lo tanto, es bastante común que nuestras retribuciones no sean excesivamente buenas, sobre todo, al menos hasta que conseguimos la plaza de titular. Bien, estos son los inconvenientes, pero obviamente quienes estamos ejerciendo como PDI lo hacemos muy a gusto, sobre todo porque es algo vocacional, es decir, nos encanta la docencia y nos encanta la investigación o al menos una de las dos partes porque no a todo el mundo le gusta por igual una u otra faceta. Además, gozamos de una enorme libertad tanto de cátedra como, sobre todo, de investigadora, es decir, nos podemos dedicar a realizar las investigaciones sobre los temas que deseamos y esto también lleva a que tu satisfacción con el trabajo aumente. Además, a quien le gusta viajar, este trabajo nos permite realizar estancias de investigación, conocer lugares nuevos mientras que continuamos trabajando mientras que continuamos incidiendo en nuestras investigaciones. Por otro lado, nuestra satisfacción y nuestro orgullo aumenta sobre todo cuando observamos que estamos aportando algo a la sociedad, no solo cuando impartimos docencia porque ahí es muy fácil percibir el grado de satisfacción o de insatisfacción por parte del alumnado y también cómo van aprendiendo a una gran velocidad, sino también en base a nuestras investigaciones y en base a la transferencia de esos resultados que pueden tener un gran calado sobre la sociedad en el marco en el que nos movemos ahora mismo con la pandemia, pues qué decir tiene de la importancia y de la relevancia que se puede hacer en investigación respecto del tema de las pandemias y demás. Y finalmente, todo ello te lleva a estar permanentemente actualizado, de necesitar estar formándote tanto en un ámbito como en otro y sobre todo tener muy presente cuáles son las necesidades de la sociedad y en definitiva permite autorrealizarte. Si observamos la teoría de Maslow o la pirámide de Maslow creemos que la autorrealización sería el máximo exponente en materia de satisfacción, pues yo creo que con este trabajo eso se permite. Por lo tanto, mis palabras son de ánimo a quien se quiera dedicar a esta faceta, les he indicado los inconvenientes pero también cuáles son las ventajas. Termino esperando que estas jornadas sean satisfactorias para ustedes y que sean muy sugerentes, estoy seguro de que será así y bueno, en definitiva les dejo mi correo electrónico por si necesitasen o tuviesen alguna duda para que me la planteasen y finalmente les agradezco la atención y que tengan un buen día. Gracias. Gracias.